¿Qué tal a todos? Esto es la serie del Caribe en Sports Media México. Yo soy Fernando Figueroa y gente inició el camino del equipo mexicano en esta justa caribeña la serie Gran Caracas allá en Venezuela con una remontada muy importante para el equipo mexicano el equipo de los cañeros de los mochis quienes los representan allá en Venezuela. Vinieron de atrás y vencieron nada más y nada menos que a República Dominicana. Tremendo este primer enfrentamiento y tremendas las aspiraciones con las que llega el equipo mexicano a los siguientes días allá en la serie del Caribe dos mil veintitrés. Vamos a una pausa y regresamos con todo el análisis del debut de México en esta serie del Caribe dos mil veintitrés. Regresamos. Estamos de regreso gente y pues bueno, el equipo mexicano tuvo su presentación en el la serie del Caribe dos mil veintitrés allá en Caracas, Venezuela, la serie Gran Caracas, en donde por cierto, México tuvo el primer enfrentamiento oficial, este bueno, México y República Dominicana, este fue el primer partido de carácter oficial en el estadio Simón Bolívar de el monumental Simón Bolívar allá en la rinconada, este tremendo inmueble del mejor de Latinoamérica hoy en día sin duda alguna que por cierto tendrá su inauguración oficial en un par de horas para el partido del debut de el equipo venezolano, pero bueno, antes de que se llevara a cabo la inauguración, el primer partido fue este, el de México en contra de la República Dominicana, los cañeros de los mochis en contra de los tigres de Licey, un equipo que siempre, siempre se le complica a quien esté representando a nuestro país, a México, la verdad es que siempre es complicado jugarle a los dominicanos, históricamente México tiene una marca perdedora, de hecho, en sus últimos cinco enfrentamientos México solo le ha ganado uno, al representante de la República Dominicana, y por cierto, el equipo de los cañeros de los mochis, no ganaba en la serie del Caribe desde mil novecientos ochenta y cuatro, pero ya llegaremos a ello, primero vámonos a las acciones por parte del equipo mexicano, abrió el refuerzo proveniente los venados de Mazatlán, Braulio Torres Pérez, este zurdo que a mí me gusta mucho, la verdad, me encanta cómo mueve la pelota Braulio Torres Pérez, sin embargo, no salió en su día este Torres Pérez, que en cinco entradas completas permitió seis imparables, pero el detalle no estuvo ahí, y es que, y es que le hicieron cuatro carreras, la Torres Pérez no fue su día, pero para su suerte, la ofensiva fue sumando de poco a poquito, por cierto, por parte de los dominicanos, que siempre, siempre se caracterizan por llevar a la serie del Caribe, al menos un jugador de renombre, un jugador activo, o con experiencia en las grandes ligas, este hombre no es el único, pero es el que más vende, sin duda alguna, Robinson Canó, estaba cubriendo la segunda almohadilla de los, por los tigres del Isai, este tipo que sabemos lo que hizo en el pasado, en el béisbol de la Gran Carpa, y que está buscando, y lo ha dicho públicamente, que está buscando un lugar, para volver a las mayores en este dos mil veintitrés, Robinson Canó, el capitán de esta, de este representativo dominicano, como les decía, no fue un buen día de Torres Pérez, que le hicieron cuatro carreras, de hecho México llegó a ir perdiendo, bueno, en la tercera entrada, ya perdíamos tres a cero, tres a cero, por ahí, carreras producidas de Mel Rojas Junior, Kelvin Gutiérrez, y Webster Rivas, tres a cero, yo la verdad, en ese momento dije, que iba a estar un poquito complicado regresar, la cuarta entrada por ahí, se acercó el equipo mexicano, con una rayita, su primera del partido, y en la séptima, es cuando nos empezamos a acercar, en el marcador, primero con el cuadrangular de Reinaldo Rodríguez, Reinaldo Rodríguez, que por cierto, fue criticada su selección, recordar que este pelotero de las águilas de Mexicali, se subió al barco, debido a la baja inesperada de Yasmani Tomás, el jugador más valioso de la liga arco mexical pacífico, Reinaldo Rodríguez, no solo se subió al barco, también llegó de titular, y hoy, con un gran partido de ofensiva, acercaba a los mexicanos, con un tremendo cuadrangular en la séptima entrada, para ponerse a dos carreras, y las cosas, se empezaron a ver mejor, en la, en el octavo episodio, ya que México hizo rally de tres carreras, tres carreras le dieron la vuelta al partido, y con carreras cruzadas de Justin Dean, otra de Reinaldo Rodríguez, y otra de Irving López, Irving López, que por cierto, puso la primera rayita del encuentro, fue quien lo empató, cuatro a cuatro, pero ahí, Justin Dean dio el imparable que le daba la vuelta al marcador, cinco, cuatro México, y gente, la labor del relevo de los cañeros, bueno, del equipo mexicano, fue impecable, César Vargas, Rafael Córdoba, Samuel Sazueta, y Jake Sánchez, todos se juntaron para lanzar las últimas cuatro entradas, sin permitir una carrera más, el el pitcher ganador fue Rafael Córdoba, que llegó a lanzar la séptima entrada, y en la octava alta, México Gozorro, la octava alta fue cuando por ahí, se hizo el rally que, que le terminaría dando el triunfo al equipo mexicano, para terminar con una mala racha, en contra de la República Dominicana, en series del Caribe, en estos clásicos caribeños, recordar el dato de que México solo había ganado uno de sus últimos cinco enfrentamientos en contra de la República Dominicana, en esta competencia, y el equipo de los cañeros de los mochis, se reencuentra con el triunfo en la serie del Caribe, después de mil novecientos ochenta y cuatro gente, estamos hablando de treinta y nueve años de espera, para este momento, los mochis, justo campeón en el béisbol invernal mexicano, y justo representante para nuestro país, además de que se reforzó de gran manera, se bajaron muchos caballos, sí, sin duda alguna, pero pues, sigue siendo un equipo bastante competitivo, creo yo, y con el triunfo de hoy, anímicamente, también sin duda alguna, van a llegar con más posibilidades a los siguientes enfrentamientos, además, este triunfo representa el primero en la historia de este gran inmueble, el monumental Simón Bolívar, el estadio de La Rinconada, allá en Caracas, el nuevo mejor estadio de todo Latinoamérica, treinta y cuarenta mil espectadores, le caben aproximadamente, además de que cuentan con la pantalla más grande de toda Latinoamérica, una belleza este inmueble, entonces, el primer partido de carácter oficial, en este estadio, es para un equipo mexicano, los cañeros de los mochis, o México, como le gusta llamar, la verdad, a mí, sinceramente, me me gusta, a mí, yo sí, yo sí soy pro de que sea México, porque he visto muchos comentarios, que les gustaría que el equipo campeón vaya a la serie del Caribe con sus uniformes de su liga, o entiendo los colores de los cañeros de los mochis, a mí, sinceramente, me gusta que haya México, pero eso también se los dejamos de tarea ustedes, coméntenos qué opinan de este, de este concepto que nos da la serie del Caribe, que nos arroja la fiesta caribeña, yo sí voy México, pero hay gente que le gustaría ver los uniformes de los equipos campeones, son gustos gente, este no fue el primer enfrentamiento, no fue el único enfrentamiento de hoy en la serie del Caribe, recordarles que, pues, hoy fue el primer día de actividades, de hecho, este fue el segundo enfrentamiento, por la mañana vimos a Cuba, venciendo a Cura South, tres carreras por una, luego siguió el de México, como les comentaba, ganó México, cinco, cuatro, remontó allá en Caracas, y le dio la vuelta al partido contra la República Dominicana para comenzar con el pie derecho, ya después, con muchos imparables, el equipo de Colombia venció a Puerto Rico, siete uno, y más noches tendremos el partido entre Venezuela y Panamá, y el debut de los locales, en esta justa caribeña, la serie del Caribe dos mil veintitrés, la serie Gran Caracas, ganó México, gente, México cinco, República Dominicana cuatro, gran debut del equipo mexicano, el equipo de los cañeros de los mochis arrancó con el pie derecho, y mañana ya piensan en el partido contra Cura South, en donde buscarán llegar a dos triunfos, Cura South que hoy llega con un par de ligas mayoristas, un equipo interesante, pero que no le alcanzó para vencer a los cubanos el día de hoy, va a estar bastante interesante, y aquí en Sports Media van a tener la mejor cobertura de la serie del Caribe, y claro, del equipo mexicano también, y si no me creen, búsquenos en nuestras redes sociales, búsquenos como Sports Media México en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube también, y en el triple W como Sports Media punto games, en donde van a encontrar los mejores artículos de la serie del Caribe dos mil veintitrés, la serie Gran Caracas, y no solo de eso, también de lo mejor, en el mundo del deporte, gente gracias por acompañarnos, antes de irnos, queremos agradecer a Impulso Inmuebles, líder inmobiliario en el noroeste del país, con más de treinta y dos años construyendo tus sueños, Impulso Inmuebles, patrocinador oficial de Sports Media México, gente, gracias por acompañarnos, ganó México, el equipo de los cañeros de los mochis arrancó con triunfo en la serie del Caribe dos mil y tres, y ya están pensando, ya están pensando en la décima corona para nuestro país en series del Caribe, pero esto, esto gente, recién comienza, ahora sí nos despedimos, gente, gracias por acompañarnos, yo soy Fernando Figueroa, y como siempre ya saben, nos vemos en el siguiente juego. ¡Suscríbete!